¿Y ahora quién es Sobreprotector? Sé que piensas que tienes que compensar algunas cosas, pero... Lo hago por Sonia. Es familia. Por eso me preocupa. Estaré bien. Mantente a salvo, ¿me oyes? Cuídate tú también. Te quiero. Briggs, corto. Briggs, corto. ¿Estás mejor? ¿O peor? No lo sé. Las dos cosas. Les irá bien. Veremos si a mí también. Tenemos posición de disparo, pero ¿por qué viaja Quan Chi por medios convencionales? Parece incapaz de usar toda su magia. Está más débil que cuando le servía. Sarina tiene razón. No tiene a Sinnoh como fuente de poder, pero sigue siendo Quan Chi. Sé que aceptaste guiarnos y observar, pero puedes asumir cualquier papel que desees. Estoy oxidado. No comprometeré en la misión. Se acerca. Se hable. Ya. ¡Gracias! ¡No interfieras, Jackson Briggs! ¡Vuelve a esconderte! ¿Esconderme? Supongo que eso hice. ¡Vuelve a esconderte! ¡Vuelve a esconderte! ¡Vuelve a esconderte! ¡Vuelve a esconderte! ¡Eso me ha quitado el oxido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Raiden hizo lo mejor. Salvó la Tierra. ¡Él te mató! Eso no es verdad. ¡Tú no estabas ahí! ¡Él me lo quitó todo! ¡No mereces regresar con nosotros! ¡Ahora aprenderás que hay cosas peores que la muerte! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Toma! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!